¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar y chicos el día de hoy vamos a poner a prueba trucos o hacks que están virales por TikTok y la verdad es que he visto algunos que están súper súper geniales así que vamos a ir a ponerlos a prueba yo he visto que muchos preguntan ¿Cómo es que nos sentamos en las camas? ya que normalmente siempre hay dos bebecitos o dos personitas acostadas pero una se queda sentada porque son tres personas las que hay en la cama así que vamos a sacar a tres personajes yo creo que a este de aquí y yo creo que vamos a sacar... ¡Uy no! ¡Ay ya no! ¡Ok ya se fue! vamos a sacar a esta pequeña niña de por aquí vamos a acostarla y con esta cama chicos no funciona este hack de que un tercer personaje se quede sentado acompañándolos así que ¿realmente funcionará o no funcionará? ok vamos a venir por un cojín de estos que tengo por aquí y nos vamos a venir de nuevo para acá a ver si con el cojín en... ¡Uy no! ¡Ok! ok chicos tampoco se puede con un cojín en la cama yo nada más he visto que lo intenten con una sola cama pero quería ver si se puede con las otras camitas así que es hora de ver y probar si se puede realmente en las camas de por aquí nos vamos a venir a la que he visto en casi todos los videos y lo que tenemos que hacer simplemente es acostar a bebé 1, acostar a bebé 2 y después seguimos nosotros y chicos solamente funciona en esta cama que están viendo en pantalla ahora mismo así que sí que sí funciona este truco pero solamente en esta cama en ninguna de las otras dos camitas que tenemos va a funcionar ya que una de las camas es doble pero la otra es individual así que vamos a irnos por acá síganme pequeñitos flotadores y miren ahí no se puede y en esta pues solamente es para una sola persona y no se puede aquí tampoco sino este segundo bebecito se hubiera sentado ahora yo he visto en algunos comentarios de tiktok chicos que quieren literas para bebecitos y yo encontré una manera de cómo tener unas literas con estas cunitas chicos con estas cunitas mágicas es que vamos a conseguir una litera primero vamos a abrir una de las cunitas y colocar la otra así arriba y la vamos a abrir y una vez que abramos esa cunita pues ya es una cuna doble pero si tú la mueves y está abierta no va a pasar absolutamente nada y estas cunitas chicos son completamente funcionales ya saben lo que tienen que hacer es poner la cunita cerrada arriba de una cunita que ya está abierta y vamos a ver si se puede hacer una cunita triple para ahorrar espacio en las camas ok vamos a abrir cunita número uno y cunita número dos así que también vamos a poder tener cunas triples solamente me faltaría ver si son funcionales las tres pero uno de estos bebecitos no se puede acostar en una cuna creo que no verdad ok no se puede acostar pero serán funcionales o no las tres vamos a poner a bebecito este y si chicos las tres cunas son completamente funcionales así que con este truco podrás ahorrarte mucho espacio en tu casita y obviamente pues podrás tener tres bebecitos ni este bebé se puede sentar chicos ok ahora me han preguntado muchas veces como hacer otros trucos más y yo descubrí que aquí si tú vienes por este cintero y te vas a donde está la gotera que se encuentra por donde está la gotera chicos ay perdonen es que a veces no veo bien las cosas pero vamos a buscar la gotera que se encuentra por aquí y lo que tenemos que hacer con esta cinta es pues simplemente taparlo y miren aquí vamos a conseguir unos guantes de oro que van a hacer juego con pues la ropita que hay también de oro pero más que nada con la patineta dorada y el casco dorado y díganme chicos a ustedes también le pasa ese book de que quieren agarrar dos cositas y no se les hace porque a mi me pasa muy muy seguido y miren vamos a colocar nuestros guantecitos por aquí y el cintero por hoy pues bueno que se quede ahí el cintero pero díganme chicos ¿les está gustando estos trucos o hacks? y ya saben chicos que si ustedes me dejan trucos o hacks para probar también podrán aparecer en un próximo video ahora chicos nos vamos a ir a probar cómo conseguir un pizarrón portátil pues para ti o tus bebecitos estamos aquí en el centro comercial en el piso número 2 y miren aquí hay una piñata y vamos a mover a este chico por acá y en esta piñata chicos se supone que debería de haber un pizarrón portátil así que vamos a ver si es verdad o no es verdad porque yo lo he visto por muchas partes pero no conseguía el pizarrón y miren vamos a mover a la niña por acá y yo siempre pongo la cabeza del robot ahí ok vamos chicos si es real lo del pizarrón portátil y pues ya acaban de ver cómo es que se consigue es súper súper fácil qué emoción yo lo quería y ahora lo voy a poder tener en mi casa y también ustedes ya también lo van a poder tener en su casita miren qué guapo está este pizarrón chicos para conseguir el traje dorado lo que tenemos que hacer es colocar los zapatitos en este orden y nos caerá este regalito que tenemos por acá este zapatito no sirve chicos lo hacemos para un lado porque no nos sirve para el truco este es el orden que necesitamos para los zapatos para que nos den este trajecito ahora para conseguir unos zapatos de oro también se encuentran pues obviamente en la zapatería en esta parte de acá en uno de los estantes y nos vamos a venir a lo que viene siendo en esta parte de acá ya que pues tenemos la patineta tenemos el casco de oro y obviamente ya desbloqueamos los guantecitos miren chicos incluso trae un accesorio para el cabello que yo me voy a dejar por el momento mi estrellita y también trae que su chalequito que su pantaloncito y todo este traje se combina con la patineta y el casco dorado o no se que opinen ustedes pero a mi me ha encantado bastante y ya saben chicos dejen su like y un comentario por estos truquitos que estamos enseñando para conseguir cositas gratis ahora chicos para conseguir una maletita como si fuera de Kuromi lo único que tenemos que hacer aquí en el aula de ballet es acomodar los cuadritos que estamos viendo por acá nos tenemos que acomodar completamente rectos y nos cae esta maletita que está súper súper linda aquí tenemos un termo tenemos esto para hacer ejercicio y obviamente la maletita yo ya no supe como volver a colocar todas estas cositas dentro así que si ustedes no las quieren sacar pues no las saquen porque si no les va a pasar como a mi que ya no las pude volver a meter o no se si yo soy muy boba como para volver a regresar las cosas y aquí en esta sala de ballet tenemos dos tenemos ese que es de los cuadritos de las fotitos y el segundo es con ese señor que está tocando el piano lo que tenemos que hacer es que toque el piano como loco nos saldrá una llave que abre este casillero de aquí que tiene un trofeo y tiene unas zapatillas de ballet que están súper súper lindas así que pues chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren más videos de avatar y nos vemos en un próximo video adiós